el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada acaba de comenzar un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores en espacio deportivo de la tarde mis niños adorados y queridos con bonita cadencia y ritmo arrancamos este viernes condenados se fue pero de volada la semana viernes 10 de junio que bárbaro se está yendo el año pero en un auténtico su espero y aquí estamos buenas tardes tengan sus mercedes mis niños adorados y queridos ya lo saben a través de la frecuencia de 88.9 noticias información que sirve en vivo y en full color y por supuesto también que nos pueden escuchar a través de la aplicación de iHeart Radio iHeart Radio que ustedes pueden tenerla pueden bajar sin ningún problema de agrapa de agratín de boina pues no les cuesta ni madre ni un centavo y pueden escuchar todos los podcast todos los programas que hacemos todo el elenco con mucho gusto. ¿Ya estás grabando? Grupo así. Está grabada tu abuela idiota. ¿Ya estás grabando? Grabando, nosotros no estilamos eso. Nosotros en vivo señor, en vivo, Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, lo que sea, nosotros siempre live y en full color. en este viernes. ¿Cómo? ¿Qué dices, René? Menos cuando hay béisbol. Cállate el hocico condenado, René. O si no, si te sigues portando mal, te mandamos ahí con tu expatrón Mariano, ¿eh? Por favor. Vamos, de veras. Para, para que tenga ratos de solaz y disquesano esparcimiento. Pero bueno. Ay, como macho. Yo sé que no es cierto. Lo dice por asustarme, pero yo sé que no es verdad. De eso, le temes allá. Bueno. Mi querido Alex Cervantes, señor Cervantes, qué patín del diablo, ¿cómo estás, mi rey mago? Buenas tardes. Viejo, bruto, ignorante, y pervertido. Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo están? Muy buena tarde, un abrazo, un placer saludarles a todos los de Espacio Deportivo, bienvenidos al mal llamado programa de deportes, que por cierto, entramos tarde, y todavía Pepe y René se ponen a platicar, ¿verdad? Sí, muy quitados de la pena, con el reboso, no hombre, criticando a Mariano, que quien lo escucha, que ya está aburrido, repetido, que ya está viejo, que se maquilla, que se pinta, Bueno, en fin, todo lo que no dijimos. Sí. Pero bueno. Y luego todavía ahorita cierran y rematan diciendo que es el chico temido de allá, de periférico, y reforma. Pero bueno, en fin, aquí estamos, en este viernes, de palito. Viernes, de palito, de palito Ortega, pero también, hay viernes, ¿de qué? Mi querido Edson, ¿cómo estás, mi querido señor Zúñiga? Edson, ahí en Moreno, un abrazo, padre, buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes, y yo soy especialista en las famosísimas Manuelas. Durante dieciocho años viví de una sola mano, y además estúpida mano mantuvo más o menos como unas ocho familias. Una mano con ojos, que durante dieciocho años, todas las gracias que hacía el público lo festejaba, pero pues bueno, Dios no lo dio, y Dios no lo quitó. Lo quitó. No, 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 no. Y la bomba no lo quitó. La bomba. Ah, ¿no fue Dios? No, no, no se siente Dios. Ay, chiquitín. Oye, Edson, entonces, padre, fueron dieciocho años que estuviste con ese personaje del compayito. El casting, Pepe, fue el once de septiembre del dos mil uno, cuando estaban derribando las Torres Gemelas en Nueva York. En ese momento estaba naciendo el compayito, y la primera aparición fue en el dos mil dos, en las Olimpiadas de Invierno en Salt Lake City. Dieciocho años, Pepe. Ay, hijo. Para que venga la charrita jamás va a morir, se mantiene presente. No, no, el compayito se convirtió en un personajazo tremendo de diversos eventos, porque inclusive fuimos juntos, nos acompañaste a la serie mundial del dos mil dos de béisbol, hace veinte años. Uno de los eventos más desafortunados, porque el compayito no encajó, Pepe, y mira que lo intentamos en béisbol, lo intentamos en los toros también, y no, el compayito era cien por ciento pambolero, fíjate. ¿Sí, señor? Estaban las criadillas. ¿Ah, sí? Pero una ocasión me tocaron unas muy pequeñitas, y me decían que no siempre ganaba el toreo. Oye, entonces, también anduviste en la fiesta brava, en la tauromaquia, güey. Sí, Pepe, y te digo que fuimos a varios eventos, fuimos también a la NASCAR, a mundiales de atletismo, cuando esta Ana Gabriela competía, nos tocó el Super Bowl, obviamente las olimpiadas de invierno, ¿no? Un montón de cosas, Pepe. La verdad es que yo estoy feliz de estar aquí en NASCAR, es mucho más relajado, me permiten embriagarme, todos ustedes son borrachos, o sea, es más mi ambiente, porque ya no me, no me podía tomar una, porque el Javier Alarcón luego, luego se enojaba. Te llamaba mi atención, oye. ¡Viezo, re idiota! Y porque no les convidaba, era el motivo de coraje. ¡Ja, ja, ja, ja! Andabas. Oye, decía, ¿por qué tú y Pepe decían que era bien mamón? ¡Híjole, qué pasó! ¡Híjole! ¡Híjole, pulero, pulero, pulero! ¡Ya! ¡Mi poli! ¡Poli Toluco, cómo le va, mi rey mago! ¡Qué patín del diablo! ¿Cómo anda? ¡Buenas tardes! Pepe, Alex, Edson, buenas tardes. Buenas tardes a todas las polifans, a todos los escuchas. Gracias por seguirnos y escucharnos en 88.9, Espacio Deportivo de la Tarde. Gracias por su compañía. Y, este, Edson, ¿también te gustaba por chicuelinas o por qué veías los toros? No, yo, yo, porro, o sea, como uno es pobre, mi poli, además uno anda comiendo aguacates rellenos de surimi y espagueti con champiñones, no, güey, no, yo. Como fue, hasta con los ojos cerrados. Yo no, yo no podría hacer la manita porque, pues, mi ojo sí iba a tener. Ay, ni modo de que hicieras la patita. Ah, sí, ese sí. Bueno, pero ahora que ya lo pidió, este, Edson, ¿por qué no se ponen la de Gloria Trevi con los ojos cerrados? Digo, ya que están pidiendo, ¿no? Pero yo no pedí nunca eso. O fue el poli. Bueno, se lo checamos a Pepe. No, ¿por qué yo no he dicho nada, hombre? De Gloria Trevi. Ah, ¿tampoco les parece Gloria Trevi? Ah, bueno, ya, pon a Gloria Trevi, pues. Nada más porque está bien chula, ¿eh? Y no te lo quitaba a ti para dárselo a ella. ¿O cómo, cómo va? Ándale. Oye, Gloria Trevi fue, digamos, pionera en esta cuestión de los calendarios, ¿no? Que se pusieron tan de moda, hace ya una buena cantidad de años. ¡Vieja! ¡Sobrosa! Yo no sé ustedes, pero yo por ahí tengo uno guardado. Lo que pasa es que creo que le cayó en grudo hasta así como todo. Como con en grudo, no sé por qué, pero por ahí lo voy a sacar un día. Yo igual, yo ya no pude despegar las hojas. Y yo tendría el mes de la gaviota, güey, que llegan unos judiciales y que me madrean. Ay, esos calendarios, Dios mío. Lo que llegaban a provocar, muchachos. Alta emoción, híjole. Sí, te explico. No, Pepe, pero... Claro, pero desde Olga Brinsky y desde... No, no, no. Sí había algunos de estas vulcanizadoras donde yo nomás llegaba a ver, así como niño en juguetería. Como Pedro en carnicería. Exactamente. Bueno, de calendarios ahora que lo dice, Pepe, como no, ¿te acuerdas? Tú coleccionabas desde Amparito Arrozamena. Oye, oye, ¿a poco crees Amparito Arrozamena en sus buenos tiempos? Era una mujer muy guapa. ¿Qué te pasa? Como Carmen Salinas. También Carmen Salinas era una muñeca. Muñequita, pero era una muñeca. Ese nazi, joder. Condenado, René, ¿qué te importa a quien yo me haya cenado, estúpido? De veras. Desde que salió mi bate pinto, Pepe. Ajá. Dírate nomás. Ay, ¿cuántas, no, Pepe? A ver, platícanos, Lin May. Maribel Guardia. No, Maribel Guardia es más para acá, ya quisiera, Pepe. Ja, ja. Edith Piaz. Ah, ¿cómo que Edith Piaz, mi hijo santo? Yo lo que supe fue que Pepe les andaba empujando el cereal a las hermanas Landín cuando eran menores de edad. Oye, Edith Piaz, ya, ya, cálmate, mi hijo santo. ¡Hiejo! ¡Marrando! Híjole. Ahora sí te fuiste, pero muy atrás, condenado, Edith Piaz. De veras. A callar, Pepe. ¡Ay! No, no. Las hermanas Landín. ¡Ay! Como se llamaba una vez, Adelina Landino, una cosa así, sí. María Luisa, había una que era María Luisa. Sí. Oh, pero son de las épocas de, las épocas de oro, de la W y todo aquello, chiquitito. Ya está el reportero, Pepe. La Hora Azul y todos aquellos programas. Verdadera música, verdaderas composiciones y cuando era muy orquestado. Y además, Pepe, en aquellos años, en los instrumentos había marimba y había arpa. ¡Ay! Ahora sí, sacaste un clásico, Dios mío. Espacio deportivo. El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc y Sergio Checo Pérez, compartieron liderato de las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán, octava fecha del calendario mundial de la Fórmula Uno. La ronda inicial en Bakú, favoreció al jalisciense al detener Crono en 1'45'476, registrando ya para la segunda tanda, 248 milésimas por arriba del 1'43'224, registrado por los del cabalino rampante. Escuchemos a Checo. Bueno, fue un buen día. Aunque no tan bueno en equipo como nos hubiera gustado, pero creo que tomamos algunas decisiones equivocadas, aunque solo estábamos explorando para ver si somos capaces de resolver algunos problemas. Tenemos buenos datos con los neumáticos para trabajar esta noche y ser capaces de poner todo junto en la clasificación. Max Verstappen, actual líder del campeonato, marcó par de terceros lugares, mientras que la sorpresa del día fue el español Fernando Alonso con cuarto y quinto lugar, respectivamente. A Cedar Deportes, Edgar Flores. Los dos equipos más grandes de México se medirán a potencias internacionales este verano. Tras anunciarse el Soccer Championship Tours a celebrarse en Estados Unidos, se confirmó que la América se enfrentará al Real Madrid el 26 de julio en la casa de los gigantes de San Francisco. En la Major League Baseball, mientras que las chivas se medirán el 22 a la Juventus en Las Vegas. Como parte de este torneo tendremos Super Clásico el 23 de julio con el Real Madrid, jugando contra el Barcelona. Tres días después, los culés se enfrentarán a la Juve en el Cotton Bowl de Dallas, mientras que el último juego será el 30 de julio, con los merengues enfrentándose a la vequia señora. Para Cedar Deportes, Axel Tomán. Un viejo reidiota para el abuelo manchado José Luis Vadillo. ¡Viejo reidiotas! Buenas tardes viejos cascajos, mándenle una mentada de madres acá a los de la estación de Tezutlán, que no los enlazan a la hora que es. Una mentada para todos ellos, porfa. ¡Les digo que todos! Buenas tardes viejos malditos, una mentada de madre para mi señora esposa, que no se quiere echar un viernes de palito. Saludos desde Ixtenco, Tlaxcala, y aquí en Ixtenco son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Vieja! ¡Maldita! Buenas tardes viejos prófugos de Guanajuato. Quiero que le manden un viejo maldito a mi suegro Chano, que nada más está durmiendo. Y un chulo chiquitín a mi esposa Raquel. Y aquí en Celaya son las tres y cuarto, ¡carajo! ¡Viejo! ¡Maldito! ¡Chulo chiquitín! Que se muera el reno por no pasar mis mensajes. ¡Maldito granuja! ¡Me vale madre! Buenas tardes hijos de Chucky y Elba Ester. Una alarma caguamera para todo el equipo de Espacio Deportivo, que solamente piensa en alcohol y más que es viernes. Saludos a todos desde Whisky Lucan, y aquí son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Alerta alcohólica! ¡Alerta alcohólica! Esta musiquita que es cortesía de Renécito, ya saben cómo se las gasta. La pidieron por Twitter. Cada vez estamos peor, Pepe, con sus selecciones de René. ¿Sabes qué es lo peor? Que me recuerdo, ¿no? Una transmisión de Fox. Se oye más fuerte la música de fondo que los narradores. Sí, es que le falla, le falla al señor ahí, que adecúe los controles como Dios manda, que los opere como debe de ser. Pepe, no le fallas, está re güey. Lo que pasa es que es un viejo idiota. Entonces... ¡Sé típido! No, güey, estamos hablando de ti, René. ¡Claro! ¡Qué pan animal! Jefe George, por favor, contratenos otro operador que sí, te coalicen bien. Este güey es sindicalizado, Poli. ¿Eh? Este güey es sindicalizado, tienes que checarlo con David Jasso, el único líder sindical que conozco que está movido. En México ellos dicen que son barberos. Y que era gran cuate del mado Pereito, ¿verdad, Alex? ¿O qué? Pues sí. Sí, no, pero el mado de Pepe era de diez, como tú dices, el gordo adorado. Exacto, ¿por qué te moriste? Sí, pues en la que fue, ahora sí que nuestra última comida con ese célebre personaje, que hasta prestaron el salón aquel, Alex, ¿te acuerdas que fuimos y toda la cosa, etcétera, etcétera? Sí, las aguas locas. Por el presidente del sindicato, ahí estuvimos hasta Huacarear, ¿te acuerdas, Pepe, cómo terminaste con el ruto abajo de la mesa? ¡No, hombre! Bueno, se quedó dormido ahí en los baños, donde el Frankie también le dieron barranca. ¡Haz como puerco! ¡Haz como puerco! ¿Cómo se llama el chofer del autobús del Pachuca? ¡Ah, el Sosita! ¡El Sosita! ¡El Sosita! Cuéntanos, Poli, ¿qué fue lo que viste allá en el baño? En ese momento todavía, todavía alcanzé a ver ahí que la hierba se movía. Ahí salió embarazado el Sosita. Las aguas locas. El Frankie también, nada más que se le quedó el chamaco adentro. No, no, como ropero de dos lunas, el maldito Frankie. Eso fue en diciembre del 2019, ¡qué bárbaro! Ya van a ser tres años de aquella onda, Dios mío. Les platico condenados que Carito 27 ya se reportó, fíjate nomás. Se había ostentado mucho tiempo, Carolina 27, y dice, ¡Hola, amantes de Salgado Macedonio! Oye, Pepe, ya te deposité para que le mandes una felicitación a mi novio Omi, que hoy es su cumpleaños, ya es un trintón, y sigue creyendo en su cruz azul. ¿Qué será bueno darle? ¿Una manuela o un palito? ¿Cómo ven? Son las mañanitas que cantaba el rey David, a los muchachos bonitos, se las cantamos casi. Es un día muy... Con que su novio Omi no sea Omicron, porque en vez de mandarlo palito, les va a tener que dar una vacuna. ¡Hola! Dice, ¡Hola viejos malditos! Ricardo de Cuautitlán, se me hace que Francisco Gabilondo Soler Quiriquí se inspiró en el Poli Toluco, sí Poli, que para hacer la canción de la patita. Que va... Que va al mandado con su rebozo de bolitas. Me chupa a la bruja. ¿Ya tan pronto? Ya tan rápido, hombre, por Dios santo. Lleva bien las cuentas, tonto. Ya quiten a Romo. Espacio deportivo. Inteligencia defensiva y contundencia al ataque en aporte escalonado, promediendo al menos 20.5 rebotes y mismo número de asistencias individuales entre Jalen Brown, Jason Tatum y Marcus Smart, deberá ser la estrategia con la que Boston Celtics busque este viernes en el T-Day Garden ampliar balanza a su favor dentro del cuarto juego de las finales ante Golden State, quinteta que, a pesar del buen aporte de Klay Thompson en el juego 3, dejó en evidencia la gran dependencia al trabajo certero de Stephen Curry y la necesidad de un Draymond Green en mejor nivel. Escuchemos a Curry. Nada específico, solo que la situación es la que es. Estamos con la obligación de ganar el juego 4. Tuvimos ya la obligación después del juego 1 y obtuvimos el juego 2. El sentimiento es, obviamente, que todavía podemos ganar la serie. Tenemos que salir con la intensidad y el enfoque correcto en el juego 4. A excepción del Miami Heat del 2020, en 5 de las últimas 6 finales de NBA, el equipo que ganó el juego 3 fue campeón, a Cedar Deportes, Edgar Floor. Después de que se realizaron el Gran Premio de Mónaco en la Fórmula 1 y las 500 millas de Indianápolis en la Indy Card, toca el turno a otra de las carreras más importantes del automovilismo, como son las 24 horas de Le Mans que se celebrarán este fin de semana. Esta carrera es de resistencia, iniciando el sábado y terminando el domingo en el circuito de La Sarté en Le Mans. En la edición de este año va a participar el piloto más joven de la historia, como es Josh Pearson de los Estados Unidos, con 16 años y 117 días. Tres mexicanos también estarán presentes. Memo Rojas, Esteban Gutiérrez y Roberto González, a quien escuchamos. Son muchas, muchas cosas. La complejidad de la pista, lo que hablamos. Lo grande de la pista, a lo largo. También la situación tan cambiante durante los diferentes momentos de la carrera. Todo lo hace tan, tan especial. Para CIR Deportes, Memo García. Pepe, mándame un viejo reidiota, porque mañana me caso por ahí un chulo atronador, a un chulo chiquitín para mi reina. Y pues, aquí, en el Mercado América, siempre son las tres y cuarto. ¡Viejo reidiota, chulo chiquitín! Buenas tardes, perros. Ya es viernes, les toca sobre o paseo. Saluditos ahí para el Pepe y el Edson, prófugos del peluquero. Aprendan al Poli, que él sí va, aunque le dejen dispareja las patillas. Y aquí en Coctepec siempre son las tres y cuarto, carajo. No te sobregires, ni digas idioteca. Buenas tardes, perros incompletos. Mándenle un saludo a Luis, por favor. Que andan en su amarillo, en Querétaro, Querétaro. Que andan en Chillón. Y este, y el Pepillo, Pepillo, cabeza de Cerillo. Ese, se andaba almorzando a la Malinche. Tiene su calendario autografiado. Saludos, perros del mal. ¡Viejo reidiota! Hola, buenas tardes, hermanos de Alfredo Adame. Me gustaría un ay que papayón para la fiera. Porque el día de hoy cena Pancho. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Y aquí en Tabasco son las tres y cuarto, carajo. Ay que papayota. ¡Viejo! ¡Marrán! Hola, soy Bere. Es mi cumpleaños. Quiero que me pongan una canción de Pepe Aguilar. Pan son las tres y cuarto, carajo. A los muchachos bonitos se las cantamos así. ¿Qué tal Pepe, Alex, Poli? Quería ver si le podían poner las mañanitas a mi papá, el señor Martín Rojas Solalde, de acá de Escobedo, que está cumpliendo años hoy. Gracias. ¡Viejo! ¡Maldito! Hola, buenas tardes, hijos de Laida, Sanzores y Noroña. Manden un viejo maldito para Juan de aquí de Azcapotzalco, donde siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo! ¡Maldito! Oye, Reñez, ¿por qué pones ese tema? ¿Qué son esos? ¿La onda vaselina o quiénes son? Tú lo pediste, Pepe. Ah, yo dije de la película, la película vaselina, el tema que interpretan John Travolta y Olivia Newton-John, que se llama Tú eres lo que quiero, y pones a la onda vaselina. Eres un verdadero imbécil, de veras. ¡Estúpido! Pero es que no escuchas, no escuchas animal. De veras, hombre. De veras, ve con un doctor o algo. Que te atienda el Pepe Exopoli, el que se va a casar. Cuando escuchamos a Alta regresando de la pausa, dijo que se iba a casar el animal, animalote, que nos pase la dirección. No, de veras. Esta sí, Pepe, para que veas, está toda madre. ¿Cómo no? Si desde aquel entonces todavía la vaselina se siga usando. Así se llamaba la película, señor. Gris, o sea, vaselina, pues. Señor. Dice Marco Chávez. Pepe, ¿por qué dicen que le estabas cobrando una millonada a Dieguito Cruz para poder participar en el largometraje y que con mucho cariño estaba preparando? De verdad que estaba preparando una película de altos vuelos, El Gordo Adorado. ¿Sí te acuerdas a este, Alex? ¿Qué? ¿Cuál? Una película que estaba preparando el Mad Operator. ¡Ah! No, Pepe, no me acuerdo. Es que era de todo lo que grababa allá atrás en Deportes y ahí en la covacha. No, no, ya había preparado un argumento muy especial. El querido Gordo ya estaba investigando todo, juntando todo el material, entrevistándose con personas y que llegue el COVID y que se lo carga gestas. Qué mala onda. Pero bueno. Oye, Pepe. Sí. Te voy a regresar a esta película de Gris. ¿Sabes qué muñeca? Pero es una muñeca, Pepe, que durante muchos años, yo creo que ya con los años aún se conserva muy guapa. ¿La que hizo el personaje de Betty Rizzo? Sara García. Se llama... No, güey, no. Se llama Stockard Schering. Una chulada de mujer, pero chulada. Yo, personalmente, para mí, más guapa que Olivia Newton-John. Maravillosa, sabrosa. Oye, sí, de verdad, muy, muy atractiva esta actriz que salía en la película. Que era de las compañeras que tenía en la escuela, justamente en la Olivia Newton-John. ¿Quién, tú? Olivia Newton, están hablando de la película. Ah, es que es la compañera que tenía en la escuela. Pues sí, a Olivia Newton. A mí también me caía mejor eso. Tú estudiaste con Cleopatra, Pepe. Híjole. Oye, Adrián Silva dice, ¿creen que Checo Pérez gane en Sobacu? ¡Y Sobacu! Diles, por favor, dónde va a ser la carrera si es tan amable. En una pista. Pues sí, imbécil, pero en Bacú, hombre. ¿En Bacú? ¿Tengo con el Goku, va con Goku? Sí. Lo que pasa es que Alejandro anda de palabras. Ajá, no, adelante. No te sobrevides. Alejandro, de palabras muy cortas porque quiere que hablemos de su América y el Real Madrid, Pepe. ¡Oh, primero! ¡Primero no! Nos habla de otra película de John Travolta, de este güey. Que además, oigan, dicen que con el tiempo le gustaban los machetes, que se... Bueno, pero en fin, es un gran actor. Este... ¿Cómo se llamaba, Pepe? ¿Cuál? La de Quentin Tarantino de 1994. Pulp Fiction. Ándele, tiempos violentos, ¿no? Ah, dirá. Sí, cuando baila, cuando se estuvo a bailar, ¿no, hombre? Con Uma Turman. Bailaba como marihuana. Uma Turman. Díganos con quién en esa escena, mi querido Poli. Con Uma Turman. Ándele. Que también tiene lo suyo, ¿verdad? Sí, también grandota, ¿eh? Exactamente. Oye, Edson, nos ibas a platicar. Nos ibas a platicar de un partido que qué barbaridad, hombre. Paren las prensas, en fin. ¿De qué se trata, güero? Le cedo la palabra al señor Alejandro. ¿Quién es el que va a los pollos rospizados este próximo 26 de julio? ¡Arránquese, mi Alex! Barriazo. Duelo de titanes. Lo que de trenes. Campeones. Los máximos ganadores en la época del fútbol profesional. Uno el mejor de Europa. El otro el mejor de México y casi casi del continente. Ya, ya, ya. Bueno, me están pidiendo que hablara el partido, ¿no? Madrid contra el América. Pero también vamos a tener convenciones de chiquillas. Las chivas. ¿Ah, sí? Y eso, ¿cuándo va a ser, güero? Ah, no se me vale madre. ¿Cuándo es esto? Yo, güey, estar investigando del América, no sé cuándo juegan mis chivas, güey. O sea, tengo que el América, además del América, juega bien lejos en San Francisco. Obvio, no vas a ir, Alejandro. Yo soy chiva de corazón. Perdón. Síguele buscando, René, que yo me descrito con tu carnala, güey, ¿eh? Oye, Poli, ¿en qué table le están haciendo pretemporada los de las chivas? Escuché cortado. ¿En qué table se están preparando las chivas? Hijo. A ver, hombre, respóndale. Están haciendo casting en el de Solo para Hombres. ¡Hijo, güey! Ah, madre, René, la otra canción que te pedí. ¿Dónde está? Uy, no sé. ¿Ni se acuerda cuál es? Dice Jesús Agustín, está adulterado ese mezcal, Edson. Pepe ya no es el mismo. Lo han convertido en una verdadera calaña, como diría el Poli. ¡Hijo, viejo! ¡Maldito! De la misma calaña, Pepe. Pues ojalá que no hayas hecho ningún nexo afectivo con esa botella, Pepe, porque entre hoy y mañana muere. Ah, estaba selladita, estaba selladita. Para ti, Noria. Así sigue, Pepe, y aquí es tanta la inseguridad de Michoacán que yo te lo vaticino esa botellita entre hoy y mañana muere. ¡Ajá! Le van a dar avance. Dispació deportivo. Cinco noticias en un minuto. Aficionados de la América colocaron mantas con el mensaje fuera baños a las afueras de las instalaciones de Coapa. El Paris Saint Germain está cerca de llegar a un acuerdo con Zinedine Zidane para que el francés sea su próximo entrenador. ¡Puñal! El mediocampista del Barcelona Sergi Roberto renovó contrato hasta 2023. ¡Viejo! ¡Re idiota! ¡Cállate! Quedó listo el calendario de la apertura 2022 de la Liga Femenil arranca el próximo 8 de julio y la final el 14 de noviembre. ¡Chulo, chiquitín! La mejor de las Chivas. En duelos amistosos Colima pierde cuatro goles por cero con las Chivas y anoche Juárez empata uno con Venados de Yucatán. Adorados y queridos tenemos regalitos para todos ustedes y se trata de que Espacio Deportivo y 88.9 Noticias les regalan accesos para el concierto de ¡Qué fallazos! en alusiones personales y a quien le quede el saco pues ya saben ¡Qué payasos! Para el próximo 19 de junio no 19 de julio como escribió en el mensaje el animal e idiota de Lalo Cortés alias el Judas Iscariote es 19 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Metropolitán en la calle de Independencia señor Cervantes tenga la gentileza de decir ¿Cómo está el patín? Ah, muy fácil Pepe, amigos del Espacio Deportivo ya se la saben mi gente lo único que tienen que hacer es entrar a la página www.889noticias.mx buscan el banner del concierto ¡Qué payasos! llenan el formato de registro piden sus boletos y si son ganadores la producción se pondrá en contacto con todos ustedes Edson el permiso cegó es de que se haría promiscuo y rayoso RTC 0312 2021 Tepe, es genial tu música qué buena onda y nos damos prisa niños porque ya tienen filo los chamacos de manera que los invitamos como siempre de todo corazón a que se laven sus manitas con harto jabón harto 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 regio fuerte y con alegría para que queden sus manos impecables rechinando de limpias con una higiene envidiable acto seguido pasan a la mesa de qué manera Renesillo por favor ajá híjole bueno no, no, no por favor no destilando elegancia pulcritud ¿verdad? categoría y clase que siempre los ha acompañado mi poli tenga la bondad de darnos a conocer lo que vamos a conocer today si es tan gentil claro que sí Pepe Alex Exxon hoy es un menú de viernes para empezar el fin de semana para empezar un consomé consomé de barbacoa con su arroz sus garbancitos y unas tortillitas recién hechas en el comán y como quien dice consomé costecho no, no, no de barbacoa déjalo hablar y para continuar unas flautas de barbacoa unas tortillitas doraditas con su lechuga su guacamole cremita saco conclusiones y de postre pues de postre para que sea fácil unos muéganos no sé cuánto tiempo tenga que no han comido unos muéganos unos muéganitos ahí para de postre y para empezar se antoja con la barbacoa pues yo creo para empezar unas dos victorias y después unos dos tequilas ¿no? o mezcal ándele así que coman rico rico espaciodeportivo vámonos tendidos se fue el tiempo en un suspiro mi querido señor cervantes como no pepe hablando nada más de americano del béisbol no he dicho nada de eso señor nada oigan rápida rápidamente dice buenas tardes a todos los paqueteados o sea se refieren a Soña Pepe ¿no? dice un favor sototote ¿podrían explicarle a mi esposa Rosy en San Luis Potosí que significa viernes de palito y de manuela yo hoy quiero mojar la brocha y darle una introducción de tema pero se niega a entender ¿quién le quiere explicar? señor a ver señor Zúñiga por favor tenga la bondad solamente que calle la boca consiga un poco de vaselina y va a quedar rosada así es señor Marco Chávez dice yo quiero una playera de espacio deportivo como la que traía la panchi el miércoles que estaban en el palacio de los deportes es que yo no tengo pijama ¿en qué tienda Liverpool las venden? no tiene pijama ha condenado ese hombre yo lo único que sí me quedó muy claro Pepe es que no es panchi es pancho caray pues digo sabíamos que era panchi pero bueno a lo mejor nos mandaron a un impostor pero bueno en fin seguro la panchi ya siempre nos había acompañado en nuestros controles remotos dice José Miguel buenas tardes viejos putrefactos me podrían decir que tan cierto es que Monterrey quiere ser el nuevo Iztapalapa sin agua hijo qué gacho qué comentario tan mala onda mi madre hombre nomás que allá sí tienen dinero híjole y usted rematando condenado no pues si ya les llovió sobre mojado jodidos y sin agua no pobres qué qué te a poco crees a poco crees que mis Iztapalapeños son una bola de jodidos qué te pasa mi hijo santo no la mayoría porque los que se dedican a robarse sacan buena lana bastante jodidón jodidos hay en todas partes pero te he de decir verdad no es privativo de Iztapalapa verdad oigan por cierto el próximo martes 21 de junio estaremos transmitiendo en vivo el equipo completo completo incluye el pueblo Toluco a Edson Pepe y a su servilleta y a la panchi próximo martes 21 de junio 3 de la tarde desde la explanada de la alcaldía Benito Juárez ahí los esperamos ya se la saben mi banda no vayan a faltar entonces 21 de junio señor Cervantes Simón ahí estaremos todo el equipo de espacio deportivo de la tarde correcto sí señor bueno ¿cómo les va? hola Nick bueno que bueno que estén bien ahí les va el primero Bogumilo ¿qué? ¿qué? Bogumilo ¿algumano? ¿bogumila? o no Bogumilo ¿quién se va a llamar así? siguiente Landerico ya está peor que el primero Peluche Landerico teníamos una Mariana Alberico pero no Lamberico yo tengo un amigo que se se echa los pericos pero no sé siguiente Trípodes se reviento se empujo y el último Walterio ese era Walterio ese era Walterio tonto de veras hay otro que es Salterio pero el Salterio es otra cosa sí señor el instrumento exacto sí señor a beber a beber vámonos a beber bueno sí pero tranquilos mis niños ya saben a dónde se van váyanse al carajo buenas tardes pero si apenas son las 3 y 4 ¿cómo que ya nos vamos? Espacio Deportivo volvemos a la normalidad gracias